Vamos en el Club Social y Deportivo Belgrano. Fíjate, mirá, en esta cancha, en esta canchita donde estoy yo ahora, empezó a dar sus primeros pases Rodrigo de Pol. Fíjate que de hecho está esta gigantografía aquí que dice un orgullo para nosotros, un ejemplo para nuestros hijos. Porque claro, de este club nació justamente Rodrigo de Pol. Así que mirá, te mostramos una vez más la gigantografía y nos vamos a hablar con, no te digo el descubridor, pero sí el que lo vio justamente en sus primeros pases de fútbol aquí en esta canchita. Mirá, ahí está, ¿ves? Con la foto, mirá, la de abajo de todo es la foto de Rodrigo de Pol aquí en esta canchita. Y después alrededor, bueno, todas las fotos como profesional. Por eso arriba dice un orgullo para nosotros, un ejemplo para nuestros hijos. Pero nos movemos rápidamente para ir a hablar con justamente el encargado del Buffet, el encargado de este Club Social y Deportivo Belgrano, para que nos hable un poquito de esos inicios de Rodrigo de Pol. El mejor amigo, vamos a hablar, porque realmente es el mejor amigo de Rodrigo de Pol. Mirá, acá está, el mono, así le dicen al mono. Ahí prendemos las luces. Mono, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Mirá, qué honor tenerlo allí también ahí a Rodrigo de Pol con la foto aquí en el club y con la foto también ahí jugando en el fútbol europeo, ¿no? ¿Qué se siente que tu amigo esté triunfando tanto? No, es un gran orgullo. Primero porque se inició acá en el club, viste, jugó a todo el barrio acá en el club y, bueno, orgulloso. Sarandí, estamos en Sarandí, digamos, que nos lo dije yo antes. Claro, esto es Sarandí. Acá estamos en el centro de Sarandí y, bueno, acá es donde se crió él. ¿Cómo era? ¿Ya se notaba que era un pichón de crack cuando lo viste? ¿Cuántos años vino acá? ¿Cuántos años tenía? Rodrigo vino tres años. Bueno, ya jugaba para categorías más grandes porque quería jugar, viste. Y, bueno, ya se ve de chiquito que era un crack. Él agarraba la pelota en un arco y gambeteaba hasta el otro arco y ese es el gol. ¿Pero vos pensaste que este iba a llegar lejos? Sí, 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 sin ninguna duda. Ya tenía pasta de crack. Ya después fue a Racing y ahí surgió ya. Claro. Bueno, chicos, los escucha, ¿eh? El mono, así le decimos al amigo de Rodrigo de Pol acá en el club social y deportivo del grano. Mono, querido, acá Nico Magaldi con todo el equipo, te estamos hablando desde el piso. Preguntarte también qué te pasa cuando lo ves así, ¿no? Un tipo que de verdad abraza a Messi y le dice un pasito más. Como que realmente hay un compromiso. Y recién lo vimos en una nota con el Pollo Álvarez que decía más que jugador también soy un hincha de la selección. ¿Siempre fue así con el equipo? En el caso de Sarandí, por ejemplo, ¿siempre fue así? Más allá de jugar y divertirse, hinchar por su propio equipo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, él siempre fue igual, siempre fue ganador, quería ganar en todos lados, era hincha del club, es hincha de este club, es hincha de Racing cuando fue a Racing y bueno, de la selección olvidate. Él vuelve acá, ¿no? Cuando está acá en Argentina, ¿viene acá el club? Sí, sí, él vuelve siempre y encima tuvimos la suerte de llevar a los chicos a la cancha gracias a él que nos dio entradas y lo pudimos, justo metió su primer gol en el arco cuando estábamos nosotros. Fijate cómo grita el gol besando a la tribuna y bueno, yo me quedó en el alambrado, olvidate. Contame esa anécdota que me contabas hoy fuera de cámara, de que una vez vino hace poco acá y quería jugar un rato pero no tenía zapatillas. Sí, 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 había venido y fue de golpe, vamos a hacer un asado, vamos a jugar un partido de fútbol, como siempre acá y me dice, mono, ¿tenés un par de zapatillas? Le digo, croto, le digo, ¿compraste un par de zapatillas? ¿Le quité croto? Sí, agarré y bueno, como no le entraban las mías, fue y se compró un par. Después me las regaló, obvio. Claro, Santi. Te está escuchando, mono. Ah, perfecto. Mono, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Y qué te pasa, María Lesvin, qué te pasa cuando, bueno, lo ves ya, digamos, triunfando? Porque hoy estamos todos, de hecho, acá decíamos con Sofi que el partido del sábado fue un poco el que lo reivindicó frente a tantas críticas. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Claro, claro. No, es un orgullo tremendo acá para todos en el club, ¿viste? Mi genente se crió acá adentro, él. Y como ves, cada vez que lo veo jugar, fíjate que lo dijo Messi, ¿viste? Le costó un poquito adaptarse al Mundial, porque era su primer Mundial, pero ya despacito va agarrándole el ritmo de vuelta. Ya el sábado lo demostró. Cuando no tiene un buen partido de arranque, ¿qué pensás? ¿Qué se te cruza por la cabeza? No, no, no tiene ningún partido de arranque porque son propios los nervios que puede tener en la cancha, ¿viste? Su primer Mundial, pero yo le tengo fe, le tengo fe que va a ir creciendo partido a partido. Eso sin duda. Mono, ¿y hasta qué edad jugó ahí en el club? Y si ya de chiquito demostraba, porque siempre fue flaquito, ahora está armado, está grandote, pero siempre fue una especie de fideo. ¿Hasta qué edad jugó ahí? ¿Y cómo jugaba? ¿O de qué jugaba? No, en el club vino tres años y se quedó todo el baby acá en el club, hasta los 12, 13 años más o menos. Él jugaba de 10, era enganche, digamos. Nada que ver a lo que es ahora, que ahora corre, mete, antes no, antes jugaba nada más. No, es increíble, hay que decirlo eso, lo que corre, lo que pone, es increíble la movilidad que le da el equipo. Mono, me imagino el orgullo que tenés, solamente vos lo podrás entender con toda la gente que trabaja ahí, los recuerdos que tendrás de él, y obviamente ojalá desearle lo mejor a esta selección, hay que ver cómo vuelve, ¿no? Un abrazo, monito, gracias, Santi, hablamos en un ratito, ¿ok? Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo, crack. Gracias, mono, sí, dale, nos vemos un ratito, Nico.